Hay mucha gente que tiene problemas y no lo sabe superar Se comen todo en la familia, hay un perro y mucho más A tu cama y tu cabeza, tu alfombra y la cerveza Vos lo sabes, ya lo tuviste que pasar y lo tuviste que entender Conozco la forma de no tener estos problemas Hay mucha gente que tiene problemas y no lo sabe superar Se comen todo en la familia, hay un perro y mucho más A tu cama y tu cabeza, tu alfombra y la cerveza Vos lo sabes, ya lo tuviste que pasar y lo tuviste que entender Conozco la forma de no tener estos problemas Vuela y vuela, vuela Y rueda, rueda Música Hay mucha gente que tiene problemas y no lo sabe superar Se come todo en la familia, a tu perro y mucho más A tu cama y tu cabeza, tu alfombra y la cerveza Con esa ley ya lo tuviste que pasar y lo tuviste que entender Conozco la forma de no tener estos problemas Y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, vuela Música 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 Música